¿Qué es la justicia? 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 desconfiar de las naturalizaciones insisto no solo con respecto a las mujeres sino con respecto a muchas otras subalternidades las mujeres, dije, quedan fuera del contrato quedan fuera del contrato laboral porque queda como obligatorio para ellas el trabajo doméstico lo cual duplica la explotación esto, ayer recordábamos que ya lo decía Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado decía el primer lugar de explotación es el hogar y ahí las mujeres sufren una doble plusvalía sufren la plusvalía de sus compañeros que van a ser explotados laboralmente y sufren la plusvalía de su propio trabajo gratuito y de la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo que no es para beneficio de ella ni para beneficio de su marido sino para beneficio del que no paga esa reproducción y solo paga un salario de supervivencia que alcanza si esa tarea es gratuita es decir, si una persona con su salario tuviera que comprar en el mercado el trabajo de cuidado tuviera que pagar horas de una niñera, una cocinera, una cuidadora, etc. ese salario sería completamente insuficiente no alcanzaría para reproducir su fuerza de trabajo alcanza, y esto sirve para un modelo de acumulación capitalista alcanza porque se cuenta con que las mujeres van a hacer todo eso gratuitamente entonces quedan fuera del contrato laboral porque su trabajo no tiene un salario a cambio y no es un trabajo voluntario que dice yo quiero trabajar acá ofrezco mi fuerza de trabajo y libremente contrato sino que por su sexo van a quedar obligadas al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado entonces duplica la explotación a través de la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo como obligación femenina quedan fuera del contrato social explícitamente el contrato social que es el contrato de ciudadanía dicen no se van a aceptar mujeres porque las mujeres son incapaces de racionalidad y abstracción y esa incapacidad las hace incapaces para el contrato es decir, ustedes saben que un niño un discapacitado mental una persona enajenada no pueden firmar contratos porque no tienen autonomía como para tomar una decisión libre bueno, las mujeres por su mera condición de mujeres todas eran consideradas incapaces de autonomía porque no se las consideraba capaces de comprender lo que era un derecho universal y por lo tanto establecer un contrato con un otro para decir yo soy un sujeto de derechos y te reconozco a vos como un sujeto o te reconozco a ti como un sujeto de derechos entonces el contrato social excluye a las mujeres con argumentos similares excluye a los indígenas excluye a los afrodescendientes diciendo no son capaces de razonamiento abstracto tienen un pensamiento mítico un pensamiento narrativo pero no con capacidad de abstracción este tipo de argumentos se usan para dejar gente fuera de un derecho que en realidad es el acceso a la ciudadanía por lo tanto, fuera del contrato laboral fuera del contrato social se ejerce sobre ellas un contrato sexual esto lo explica Carol Peigman una politóloga dice bueno, antes de... ¿por qué las mujeres quedan fuera del contrato social? porque previamente los varones han tomado una decisión han establecido un contrato sexual y ese contrato sexual dice a las mujeres le corresponde el ámbito de lo privado las mujeres son propiedad de los varones no son ellas propietarias de tierras o propietarias de medios de producción ellas son una propiedad más de los ciudadanos que poseen tierras medios de producción y también mujeres la disputa por las mujeres es parte de la disputa en el derecho acerca de quién se queda con una mujer y quién es su propietario cosa que pesa todavía ideológicamente en la justificación de la violencia por ejemplo, del femicidio muchas veces pesa esta idea de que esa mujer es propiedad de un varón y esa propiedad se expresa doblemente como propiedad privada cuando esa mujer va a ser la mujer de un hombre y va a tener la obligación de legitimar los hijos para la herencia es parte del modelo capitalista el saber de qué manera se distribuye ese dinero mediante la herencia entonces la mujer tiene que garantizar que los hijos son legítimos ¿cómo garantizar que los hijos son legítimos? no había genética en esa época la manera de garantizarlo es tenerlas encerradas por eso, muchas veces en la evaluación de qué es la infidelidad en el matrimonio se decía una relación sexual fuera del matrimonio implica infidelidad para las mujeres pero en el caso de los varones en la ley en Argentina hasta hace relativamente pocos años no importaban las relaciones sexuales el varón era infiel cuando sostenía a otra mujer económicamente es decir, era infiel a su obligación dentro del pacto conyugal el pacto conyugal decía el varón sostiene económicamente la familia la mujer asegura la legitimidad de la progenia si la mujer tiene una relación sexual probada fuera del matrimonio puso en riesgo la legitimidad de la progenia si el varón tiene relaciones sexuales no pone en riesgo la legitimidad de la progenia pone en riesgo su pacto matrimonial si no sostiene económicamente su hogar sino que empieza a usar el dinero para sostener otras diversiones digamos que están fuera de su casa entonces esta obligación femenina de ser propiedad de un varón y de garantizar la legitimidad tiene un sentido económico pero va a tener entonces legalmente una obligación por sobre las mujeres de acto de fidelidad que tiene que ver con su sexualidad y de encierro de las mujeres en el ámbito de lo doméstico y a la vez un pequeño conjunto de mujeres van a ser propiedad colectiva de todos los varones esa es la justificación de la prostitución el hecho de que los varones pueden disponer libremente de esos cuerpos de mujeres que se ha decidido que están disponibles para ellos por eso cuando se habla de mujeres públicas no son mujeres privadas son mujeres que son públicas en el sentido que cualquier varón puede disponer de ellas y por eso el riesgo que para las mujeres implica circular en un ámbito que no es el que se les ha obligado porque ese cuerpo va a ser leído como un cuerpo disponible se nos va a decir a las mujeres si estás si salís sola si salís de noche si vas a tomar una copa a un lugar tu cuerpo va a ser leído como un cuerpo disponible dentro de ese pacto de varones dentro de ese pacto sexual por lo tanto si hay una situación de violencia sexual de violación de abuso la pregunta va a ser sobre ella qué hora era estaba sola cómo estaba vestida si había entablado algún diálogo con el varón porque cualquiera de estos datos podría significar que se ha levantado la restricción del recato personal es decir la presunción sobre la sexualidad es las mujeres no tenemos deseo sexual pero tenemos que tener pudor para que ningún hombre se crea dueño nuestro que no sea el que corresponde si son todos serán todos si es uno será uno no hay posibilidad de que nosotras seamos sujeto de deseo y sujeto sujeto de elección este es un beso que le doy a Leonardo Olivo que acaba de llegar bueno entonces y por otro lado se va a decir un varón tiene un deseo irreprimible su deseo sexual no está regulado va a disponer de cualquier cuerpo de mujer salvo que explícitamente sepa que esa mujer es la mujer privada de otro varón o que ella dé una muestra de recato como que no está disponible es decir la obligación que da cargo de la mujer si ella no cumple con esa obligación de recato el varón puede leer ese cuerpo como un cuerpo disponible ideológicamente el patriarcado justifica la violación la apropiación de los cuerpos y la responsabilidad que da cargo de las mujeres de explicitar ellas que son las víctimas que en realidad no insinuaron que no se pusieron disponibles que vieron en realidad explicitaron que no deseaban tener esa relación sexual cuando hay una violación se piden marcas en el cuerpo que muestren una resistencia física importante de otra manera se considera que la mujer cedió y que fue voluntaria la relación todas estas lecturas que todavía subsisten tienen que ver con estos contratos sobre los cuerpos y finalmente como en realidad lo que hace ingresar a la cultura y al Estado es este contrato social las mujeres son mantenidas las mujeres y la estructura familiar son mantenidas en estado de naturaleza es decir un Estado donde no valen las leyes y los derechos los derechos valen en el ámbito público pero en el ámbito privado es una relación natural eso lo hemos enfrentado cuando se intenta disponer capacidades del Estado para intervenir en casos de violencia familiar por ejemplo y se dicen no, son cuestiones privadas que se arreglan entre ellos bueno hacen la denuncia después vuelven se reconcilian el Estado no puede estar interviniendo en cuestiones que son de pareja no es cierto el Estado tiene que intervenir en cualquier situación de violación de derechos humanos esa barrera entre lo público y lo privado es una barrera ideológica que también tenemos que discutir y repensar porque lo que ha ocurrido es que se ha pensado la familia no como una convivencia de sujetos con derechos sino como una unidad natural con lo cual se naturalizaron las jerarquías dentro de las familias entonces tenemos dentro de la familia la reproducción patriarcal del varón cabeza de familia y ciertos subordinados que son la mujer los hijos como propiedad los ancianos las personas que no producen económicamente situaciones de vulnerabilidad entonces esa relación que se naturaliza no es considerada por el Estado como una necesidad de intervención para igualar posiciones cosa que sí pasa en el ámbito público el Estado tiene la obligación de intervenir para igualar el acceso a la salud a la vivienda al trabajo que lo haga o no lo haga es otra historia o como lo haga pero la obligación existe los pactos de derechos humanos marcan esta obligación de garantizar la igualdad en el acceso a los derechos pues el ámbito de lo privado tiene que hacer esa revisión México fue uno de los países que hizo un trabajo sobre sociología de familia pionero en ese aspecto desde la década del 70 revisando la definición de familia no como los sujetos que viven en un mismo hogar es decir la idea de familia no es quienes conviven entre cuatro paredes sino que la idea de familia tenía que ver con una estructura compleja que podía tener conflictos y donde había cruzadas muchas relaciones de poder que debían ser revisadas en el uso del dinero en la autoridad en la toma de decisiones y por supuesto en el uso de la fuerza física pero muchas otras formas de poder ¿de qué manera? yo dije bueno se dice que todas las mujeres van a estar en el ámbito de la operación ¿cómo hacemos para convencer a todas las mujeres? convencer una es difícil ¿cómo hacemos para convencerlas a todas de que se queden en su casa? sociológicamente los imperativos sociales tienen dos estrategias una es la persuasión convencemos a estas mujeres de que lo mejor para ellas es quedarse en sus casas decimos que son las reinas del hogar que la mujer por naturaleza es madre que el instinto maternal es un instinto espontáneo que la conyugalidad es el estado natural amoroso y que por lo tanto ese es el vínculo que debe primar entonces hay una idealización del ideal conyugal y del ideal maternal que se va a imponer persuasivamente para que las mujeres sientan que eligen su mejor lugar que es el que está destinado a ellas que son las reinas del hogar ese lugar donde va a reinar es el lugar donde se la quiere mantener cuando falla la persuasión entra el plan B que es la fuerza a veces la violencia pero de alguna manera la coerción que a veces se ejerce mediante el derecho si falló la persuasión y las mujeres dicen no, no quiero estar allí inmediatamente va a haber una coerción a través del derecho o incluso violencia física muchas veces los varones que ejercen violencia dicen no dicen la quise dañar o la quise lastimar o la quise matar dicen le quise mostrar quien manda le quise enseñar cual es su lugar es decir hay un aspecto pedagógico en la violencia o de persuasión de poner a las mujeres en su lugar si no se puede conviciéndolas obligándolas entonces tenemos estas dos formas de control de los lugares sociales de las mujeres la persuasión con el ideal maternal y conyugal y la fuerza con coerción represión e incluso violencia hay bueno mencioné antes que la violencia y el disciplinamiento va estableciendo cual es el lugar de esas mujeres las mujeres privadas que son la propiedad de un varón las mujeres públicas que son la propiedad de todos los varones y esa violencia se expresa de muchas maneras violencia doméstica violencia sexual trata de personas pornografía y prostitución sé que esto es una cuestión discutible porque hay muchas posiciones al respecto yo lo voy a plantear de esta manera y puede ser parte de lo que ya lo vemos después son formas de violencia disciplinadora que determinan cual va a ser ese lugar de las mujeres mujeres privadas o mujeres públicas con formas coercitivas y a veces físicamente violentas todas esas formas de violencia requieren la intervención del Estado muchas veces no lo logran por esta idea naturalista de que si la mujer le correspondía estar en su casa y salió de su casa en un horario inapropio etcétera ella se lo buscó es decir la idea de individualizar o personalizar responsabilidades cuando en realidad le corresponde al Estado garantizar que las mujeres no estemos sometidas al riesgo de ninguna de estas formas de violencia que una chica que sale a la noche de la facultad y tiene que atravesar el campus no tenga la posibilidad y esté evaluando la posibilidad y cómo hacer para evitar ella individualmente correr un riesgo hasta que llegue a su casa que una chica que sale con un chico no tenga que estar cuidando cómo se manifieste qué palabras tiene si no quiere avanzar en esa relación o que si quiere avanzar en esa relación no sea interpretada como que si avanzó demasiado rápido es una mujer pública y por lo tanto cualquier varón puede disponer de ella entonces todas estas formas de violencia son formas en las que el derecho debe intervenir y de hecho hay un tratado específico de derechos humanos la convención de Belém do Pará para prevenir y evitar estas formas de violencia el Estado yo dije el derecho es parte de esa construcción que en el Estado se hace de un lenguaje normativo que va construyendo ciudadanía a medida que determinamos qué derechos tienen los sujetos el derecho construye diferencias de género cuáles son las diferencias de género aceptadas en Argentina tenemos recientemente una ley de identidad de género que amplió el reconocimiento de los géneros pero típicamente el Estado reconoce varones y mujeres y reconocía como pareja la pareja conyugal de un varón y una mujer esto puede ir cambiando culturalmente pero estaba totalmente naturalizado y parecía una cuestión que no iba a modificarse nunca porque el derecho construye diferencias y construye jerarquías de género y determina el lugar que ocupan las mujeres y otros sujetos subalternizados en los espacios públicos y la familia hay entonces un problema que tenemos que definir y que por un lado es el acceso al derecho en el sentido de si las mujeres podemos recurrir a la justicia las mujeres u otros sujetos subalternos podemos recurrir a la justicia tal al derecho tal como el derecho está implementado para reclamar por nuestros derechos y otro problema diferente es el acceso a derechos es decir el acceso a que nuestros derechos sean ejercidos que no siempre van a ser como camino para poder garantizarlos acceder a la justicia institucional el acceso a los derechos puede tener otro tipo de vías otro tipo de reclamos y otro tipo de satisfacciones entonces una vía de acceso al derecho es una vía que debe estar formalmente abierta por ejemplo yo debo tener derecho a reclamar propiedad sobre la tierra y reclamarla en la justicia porque eso le correspondería a cualquier ciudadano ahora resulta que si yo considero que la propiedad sobre la tierra no es individual sino colectiva en mi país no tengo posibilidades de hacer el reclamo solo se me va a considerar dueña de una parcela pero no que mi comunidad es dueña de esta región y que eso va a pertenecer a la comunidad sucesivamente porque nuestro criterio de propiedad no es individual sino colectivo este modo en que el derecho está construido hace que acceder a los derechos no siempre se accede a la justicia porque la justicia está institucionalmente estructurada para favorecer ciertos intereses de sujetos hegemónicos y para desfavorecer jerarquizar invisibilizar inferiorizar intereses y necesidades de otros sujetos entonces cuando las mujeres recurrimos a la justicia muchas veces a la justicia como institución muchas veces no obtenemos la satisfacción de nuestros derechos porque hay que cambiar la justicia también no es solo que hay que cambiar esa barrera y decir bueno ahora las mujeres podemos ingresar esto se ve muy bien con otras instituciones las mujeres no podíamos votar no podíamos ser elegidas como candidatas bueno se levanta esa barrera con eso hemos feminizado el derecho y hemos la política y hemos dicho deja de ser patriarcal no nos dejan ingresar a una institución donde para mostrar nuestra capacidad tenemos que mostrar que sabemos ejercer la política de modo patriarcal cuando hacemos una carrera académica y aprendemos una profesión no aprendemos esa teoría científica o esa teoría humanística en la que las mujeres hemos participado en su construcción aprendemos ese conocimiento muchas veces androcéntrico y tenemos que mostrar que somos capaces de repetir ese conocimiento de dominar esos mecanismos para resolver problemas para que nos den nuestro título que nos habilita como profesionales y ese acceso entonces a ejercer un título profesional de un conocimiento androcéntrico no transforma la disciplina me transforma a mí como sujeto y garantiza bueno va a haber ciertas mujeres que pueden acceder a ser filósofas antropólogas psicólogas politólogas pero no va a garantizar que el conocimiento deje de ser androcéntrico para eso hay otros trabajos que hacer otras revisiones y otras críticas que son parte del trabajo de este diplomado entonces el acceso a los derechos no necesariamente es el acceso al derecho sin embargo las mujeres seguimos teniendo problemas formales en el acceso al derecho hay algunas cuestiones conceptuales cuando hablamos de género y acceso a la justicia o género y acceso a los derechos en primer lugar que el género no somos solo las mujeres esto parece una cosa trivial pero es muy común decir si nos ocupamos de cosas de género de cuestiones de género nos estamos ocupando de las mujeres y en realidad primero los géneros no son solo varones y mujeres hay otras expresiones de género en segundo lugar también los varones tienen un género construido solo que como es el género hegemónico no se revisa esa construcción son embajadores de lo humano y es natural que tengan determinadas condiciones las condiciones que se construyen son las que son diferentes a esas las alteridades se construyen pero no la identidad hegemónica entonces revisar la construcción de masculinidades revisar la presencia de otras identidades de género es parte del trabajo de acceso a la justicia desde una visión feminista además el acceso a la justicia no es solo para atender violencia es muy común que se piense que solamente hay que pensar de modo femenino la justicia cuando pensamos en las mujeres como víctimas de violencia y en realidad hay muchos aspectos de la justicia penal la justicia civil el derecho comercial muchas cosas que repensar para que las mujeres tengamos realmente igualdad de oportunidad pensando en las mujeres y mucho más si pensamos en la amplitud de otras expresiones de género por otro lado hay un acceso igual ante la justicia que debe ser una garantía pero también debe haber un acceso a la justicia diferencial por género para sujetos que reclaman cuestiones más específicas entonces no tiene que ser igual acceso a la justicia que el que se le da para el sujeto hegemónico a los demás sujetos porque los demás sujetos pueden expresar otro tipo de necesidades que no estaban definidas por esos sujetos hegemónicos entonces hay que repensar también la justicia desde el punto de vista de los sujetos subalternizados e incluir esos otros puntos de vista pero eso significa abrir el diálogo ciudadano a que participen otras identidades y otros sujetos en determinar cuáles son los derechos yo tuve experiencia legislativa es decir fui diputada al ser diputada tengo que legislar además soy feminista entonces tengo que legislar para sujetos que tienen condiciones de vulnerabilidad por su género yo legislo para bueno participé por supuesto en toda la discusión de matrimonio igualitario de ley de identidad de género y otras cosas que todavía no se han establecido normativamente como el tratamiento de las personas intersexuales por supuesto cuestiones de mujeres cuestiones de acceso a planes sociales para personas en prostitución cuando hice el debate sobre prostitución invité a las organizaciones de prostitución tanto las que se definen como trabajadores sexuales como las que se definen como esclavas sexuales e invité travestis en prostitución invité gays en prostitución los invité a una sesión legislativa en la que yo pensaba presentar mi proyecto de ley en la comisión legislativa cuando dije que iba a traer expertos para discutir el proyecto y los expertos y expertas eran las personas en prostitución fue una enorme sorpresa ellas dijeron que era la primera vez que eran invitadas a un ámbito legislativo a pesar de que se había hecho una ley de trata pero no habían sido consultadas se había hecho una ley para prohibir los avisos de prostitución en los diarios y no habían sido consultadas es decir me tomo la posición arrogante porque tengo capacidad porque tengo otras condiciones de hegemonía soy una mujer pero al ser una mujer ilustrada al ser una mujer blanca tengo condiciones para llegar a ciertos lugares y desde ahí me atribuyo una superioridad para no integrar en el debate a aquellas personas que van a ser directamente impactadas por la norma la norma debe ser revisada a la luz de aquellos cuerpos que van a ser impactados por esa norma entonces si discuto propiedad colectiva de la tierra no tengo que invitar a los dueños de los clubes de campo que van a tener su casa individual y van a compartir el campo de golf ese no es el problema de la propiedad común de la tierra pero ese fue el único problema que permitió comenzar a discutir la propiedad común de la tierra el problema del campo de golf o de las piscinas o del clubhouse en los clubes de campo entonces tengo que invitar a quienes realmente tienen dentro de su organización social la convicción el modo de vivir su territorio que tiene que ver con que esa propiedad de la tierra no es individual que no alcanza con distribuirle a 10 sujetos un pedazo de tierra para que satisfagamos la necesidad de esa comunidad porque la necesidad de esa comunidad excede la distribución de los sujetos reales es una cuestión conceptual diferente entonces acceso por igual y acceso diferencial por género y podemos también pensarlo por otras identidades la igualdad ante la ley se debe establecer no solo para todos los varones es decir la igualdad de todos los ciudadanos sino la igualdad de todos los ciudadanos y las ciudadanas pero fíjense que cuando uso esa grafía que me interesa ver de qué manera expresamos las identidades cuando uso la barra estoy diciendo estoy de un lado o del otro de la barra recuerdo una compañera travesti que decía nosotras debemos estar en la barra porque no somos ni varones ni mujeres entonces ¿dónde tenemos que sentarnos en la barra? para incluir otras identidades se usó la palabra arroba como una palabra que incluye la letra arroba perdón el signo arroba que leemos como todos y todas porque el problema es que hay una gráfica para estos signos pero leerlos es muy complicado que ya no va a hablar de la dicotomía sino de una integración de lo femenino y lo masculino pero aunque hablemos de una integración de lo femenino y lo masculino seguimos pensando en una dicotomía que en este caso será integrada pero que no admite otro tipo de expresiones que no sean esta integración por eso en la X al hablar de todos y todas pero con una X sugiere que en realidad hay una construcción de esa sexualidad que no necesariamente va a quedar afirmada enraizada en lo femenino y lo masculino o en una identidad fija que pueda sugerir una combinación de estos de estos géneros y finalmente el asterisco que fue introducido sobre todo por las personas intersexuales y en realidad fue introducido por los estudios queer el asterisco pensando que la identidad de género siempre va a ser un enigma nunca va a ser algo pronunciable y entonces el asterisco va a significar no tenemos manera de revelar cuál es esa identidad ni tendría por qué el estado revelarla no tendría por qué ocuparse el estado de determinar cuál es entonces vemos como un avance en la gráfica que ha ido utilizando el feminismo y los estudios queer en mostrar que la cuestión de las diferencias de género y apliquemos esto entonces al acceso a la justicia y al acceso a los derechos y vemos que se amplifica enormemente esa diferencia debe ser complejizada profundizada cada vez más saliendo del esencialismo de lo humano como neutro o de masculino y femenino como una dicotomía básica saliendo del esencialismo y llegando incluso a esa complejidad tan profunda de decir hay un enigma que no puedo resolver no puedo fijar de ninguna manera la identidad sexual en ninguna parte como para poder decir cuál es hay una igualdad formal y hay una igualdad real podemos ver esto implica algo raro la gente que estaba en otros lugares sigue escuchando presume el conocimiento de la ley quiere decir que cuando un sujeto transgrede la ley no puede aducir como argumento no puede decir yo no sabía que existía esta obligación fíjense que esto tiene que ver con el hecho de que las normas fueron impuestas por los sujetos conquistadores en nuestras sociedades en el idioma de los conquistadores si un sujeto quiere hacer su valor su derecho lo tiene que hacer con las normas y en el idioma de sus conquistadores lo pienso desde las comunidades originarias que si la comunidad originaria no tiene el sentido de propiedad privada sin embargo tiene que respetar como propiedad privada el territorio que ese conquistador decidió dividir y dar en propiedad es decir que el sujeto tiene que admitir ese estado de normativo y además se presume que conoce la norma por lo tanto puede ocurrir muchas veces que el sujeto que no conoce la ley la transgrede involuntariamente o vea violado sus derechos porque cree que otros tienen sus derechos sobre él que en realidad no tienen ahora el problema entonces es el problema entre la igualdad real de los sujetos ante la ley y la igualdad formal yo formalmente puedo suponer que todo sujeto conoce sus derechos y que si no los ejerce su responsabilidad pero en lo real el estado tiene una obligación de acercar el derecho a cada sujeto y de diversificar la satisfacción de ese derecho a la medida de la diversidad de la población entonces hay una diferencia en lo que dice el texto entre fundamental entre reconocer la igualdad formal ante la ley estableciendo la aplicación uniforme de normas que se reputa conocida por todos y establecer la obligación del estado de proveer la asistencia jurídica con el objeto de asegurar que todos los habitantes conozcan sus derechos y puedan accionar los mecanismos institucionales existentes para asegurar su debido ejercicio es muy común que si se discuten cuestiones incluso dentro del derecho de familia por ejemplo hay un divorcio entonces quien va a tener la custodia sobre los hijos es muy común que el acceso a tener un abogado y poder pagarlo lo tenga quien tiene mayor poder económico y que las mujeres no lo tengan y que no sepan de qué manera le corresponde fijar una cuota alimentaria y que cómo hacer para denunciar si esa cuota alimentaria no se cumple es decir que el Estado tendría que acercar el conocimiento de los derechos a todas las personas si por ejemplo hay una ley de salud sexual y reproductiva que garantiza el acceso a la anticoncepción una persona que va al hospital y le dicen ustedes en Argentina ustedes en Argentina no, soy inmigrante entonces no le corresponde le corresponde por ley pero si la persona no lo sabe es posible que ni siquiera vaya a reclamar salud o a inscribir a sus hijos en la escuela porque están indocumentados y aunque están indocumentados le corresponde la escuela gratuita sin embargo es un derecho que es difícil que se ejerza si el Estado mismo no difunde ante las personas que están en condiciones más vulnerables que tienen ese derecho y cómo hacer para ejercerlo acceder a la justicia entonces implica varias cosas aquí menciono algunas percibir primero percibir una circunstancia como violatoria de derechos es posible que a una mujer le peguen y crean que es el derecho de su marido pegarle y que no hay nada que denunciar que es una responsabilidad de ella resolver el problema percibir una circunstancia como violatoria de derechos es un primer paso importante para acceder a la justicia identificarla esa violación de derechos como un problema de naturaleza jurídica porque a mí me pueden vulnerar un derecho por ejemplo con la violencia simbólica en la publicidad pero de ahí a que yo pueda denunciar y hacer una cuestión jurídica de eso hay una diferencia entonces reconozco una circunstancia como violatoria del derecho a la vez tengo que ver si tengo un formato como para poder hacer una denuncia si la puedo identificar como un problema de naturaleza jurídica identificar a la persona pública o privada responsable yo viajo pésimamente en el transporte público estoy hablando de Buenos Aires viajo pésimamente no, no no tengo que hablar de la Ciudad de México tengo que cuidar viajo pésimamente en el transporte público ¿quién es la persona responsable? ¿es el Estado? ¿es el dueño del colectivo? o no sé cómo llaman acá el ómnibus ¿es la cantidad de gente que sube? ¿el que no se bañó ese día y me atormento durante todo el viaje? ¿cuáles son las responsabilidades? identificar la persona pública o privada responsable convertir el problema en una demanda o en un reclamo digo ¿cuál es el responsable? y lo transformo en un pedido para que se modifique esa situación sostener el proceso entre los tribunales o la administración es decir que no es solamente que tengo que llevar la carta y denunciar después tengo que llevar testigos tengo que llevar pruebas tengo que aportar todo lo que se requiere para un procedimiento judicial o administrativo y finalmente hacer efectiva la decisión judicial o administrativa lograda es decir yo tengo un papel del tribunal que me dice la empresa transportista responsable del estado de los camiones o de los micros y yo con ese resultado tengo que poder hacer efectivo ese resultado entonces todas estas son condiciones que varían el acceso a la justicia fíjense piensen cada uno de ustedes que son personas con grandes privilegios porque están haciendo un posgrado en una universidad si tendrían todas estas capacidades en caso de que uno de sus derechos fueran vulnerados imaginémonos personas que no tienen dinero para acceder a un profesional o no tienen conocimientos o no tienen redes personales o son analfabetas o no comprenden el derecho o no identifican sus vidas como vidas regidas por el derecho el acceso a la justicia incluye varias cosas incluye el acceso al sistema judicial o el mecanismo institucional competente el acceso a un servicio de justicia capacitado esto es algo que ha pasado mucho con el acceso de las mujeres a la justicia se dijo bueno no tenemos posibilidad de patrocinio gratuito y los varones tienen dinero y nosotras no tenemos salario porque nos hemos quedado en nuestras casas haciendo trabajo doméstico gratuito bueno le vamos a poner un abogado público que no le va a cobrar dinero es un abogado gratuito pero está capacitado para defender esos derechos con los argumentos necesarios para llevarlo a buen término la capacitación en derechos sobre todo en derechos de nueva generación de derechos el poder usar los tratados internacionales de derechos humanos como derecho interno para poder exigir los derechos de las mujeres no lo tienen todos los abogados entonces no es solamente acceder al servicio de justicia acceder al servicio de justicia es capacitado el acceso a un pronunciamiento judicial justo y en tiempo prudencial tengo un caso en la ciudad de Buenos Aires de una mujer que pidió su divorcio y para que no pudiera disponer de sus bienes el marido va dando vueltas jurídicas que ya no puede no puede resolver y hace 17 años que está pendiente de ese resultado de divorcio mientras sus hijos han ido creciendo ya no pudo hacer un sufructo de los bienes comunes el marido fue liquidando todos los bienes sin que ella pudiera hacer nada fue empobreciendo lo que después va a ser el recurso que esa familia tenga en 17 años que la justicia mantiene pendiente un divorcio imagínense el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y ciudadanas este es un aspecto fundamental la mayoría de la gente no conoce la totalidad de sus derechos no conoce de qué manera los derechos impactan en sus vidas personales después vamos a ver algo sobre las barreras el acceso a los medios para poder ejercer los derechos no todos tienen por ejemplo una persona que vive en un medio rural dónde tiene que ir para ese servicio gratuito jurídico que el Estado le aporta como solución si no tiene dinero para tener un patrocinio privado bueno no es igual la condición entre una persona que vive en una montaña que vive en un ámbito rural que el que vive en un centro urbano entonces el acceso a los medios para poder ejercer los derechos hay una serie de barreras a superar me voy a sentar una serie de barreras a superar que yo les puse algunos nombres y que quiero explicitar porque es una cantidad de limitaciones que yo vi en mi trabajo como defensora del pueblo es decir viendo cuáles son las violaciones de derechos que el Estado produce sobre los ciudadanos y ciudadanas y viendo por qué las personas no alcanzaban a ejercer esos derechos entonces el derecho está enunciado se hace una ley que garantiza el derecho y ahí recién empieza el trabajo a veces creemos cuando legislamos que una vez que hicimos la ley ya está garantizado el derecho y hay un camino larguísimo y lleno de tropiezos y voy a anunciar algunos de estos tropiezos que yo vi en mi experiencia la primera es una barrera epistémica es decir una barrera que tiene que ver con el conocimiento de los derechos el conocimiento de los derechos no implica que aprendamos un tratado y que nos den una lista de cuáles son los derechos implica comprender de qué manera cada uno de esos enunciados se encarna en mi vida personal y en mi comunidad ¿qué significa tener derecho a vivienda digna? por ejemplo tener derecho a vivienda digna significa algo diferente en cada comunidad y en cada cultura entonces interpretarlo de acuerdo con mi vida personal y de acuerdo con mi vida comunitaria comprender profundamente qué significa ese derecho es una barrera no hay conocimiento ni literal ni este conocimiento profundo de los derechos una barrera subjetiva esta es la barrera quizás más difícil y es que muchas personas aunque conozcan el derecho no sienten que son dignas de ejercerlo ni de reclamarlo yo les comentaba esto de una mujer migrante que me dice no, mis hijos no van a la escuela ¿por cómo voy a llevarlos a la escuela? yo no nací acá no estoy trabajando me están dando un subsidio y encima voy a llevar mis hijos gratis a la escuela ella tiene ese derecho sin embargo su sensación subjetiva es que no lo puede ejercer travestis que no iban al hospital público porque decían no, porque voy a ir y yo no tengo cómo voy a ir a plantear mi situación que es una situación donde yo clandestinamente hice modificaciones sobre mi cuerpo donde estoy en prostitución debo situaciones de riesgo no, yo no tengo que ir al hospital público bueno tiene derecho a ir al hospital público no importan todas esas circunstancias ahora, esa es una barrera subjetiva enorme la persona no va a ejercer un derecho para el que no se sienta digna hacer sentir digna a una persona también es obligación del Estado hay muchas maneras en las que el Estado limita la dignidad de las personas limita ese reconocimiento de dignidad universal y por lo tanto hay un trabajo que hacer cultural, educativo simbólico a través de los medios a través de la inclusión real institucional esta barrera es una barrera realmente muy difícil la barrera formal la barrera formal es el hecho de que no exista una ley específica para esos derechos enunciados en los tratados internacionales de derechos humanos entonces si un tratado universal de derechos humanos dice las mujeres tienen derecho a espaciar el número de hijos a tener o no hijos en sus relaciones sexuales y a espaciar el nacimiento de sus hijos de acuerdo con su voluntad procreacional esto es algo que dice una ley ahora ¿cómo se implementa eso? si no hay una ley específica eso lo dice el tratado pero si no hay una ley específica es muy común que esa ley no se aplique porque no se reglamenta no se sabe quién es responsable las mujeres tenemos derecho a la anticoncepción bueno pero ¿quién tiene la obligación de darnos los anticonceptivos? ¿con qué frecuencia? ¿con qué requisitos para los ciudadanos? cuando no hay una ley local eso es una barrera formal es una barrera formal porque en realidad cuando un país firma una convención de derechos humanos se responsabiliza a darle validez en las cortes locales es decir que tiene valor jurídico ese tratado internacional lo tiene formalmente pero en la realidad muchas veces no se aplica porque no hay una ley específica entonces la Argentina adhiere al pacto al protocolo de Palermo contra la trata de personas pero hasta que no hizo una ley de trata no se aplicaba el protocolo de Palermo a pesar de que el protocolo estaba firmado y durante años supuestamente era vigente de manera legal pero los jueces no lo utilizaban como argumento los abogados no reclamaban de acuerdo con eso y mucho menos las personas que eran víctimas de trata se les ocurría decir por el protocolo de Palermo yo tengo derecho a que me devuelvan mis documentos y me devuelvan a mi lugar de origen por ejemplo no había ninguna posibilidad de reclamos de estar índole a pesar de que era jurídicamente válido pero efectivamente puede haber leyes locales que sean restrictivas a veces no la ley federal pero sí leyes de ciertos distritos que ponen restricciones mayores que los que la ley general pone efectivamente esto puede ocurrir pero sigue siendo barrera formal una barrera política la barrera política tiene que ver con que muchas veces aunque esté la ley se haya firmado el tratado no hay voluntad política de que se aplique esto ha pasado con los derechos reproductivos de las mujeres entonces la decisión es no darle presupuesto no entrenar a la gente en los hospitales públicos no hacer servicios especializados con horarios amplios para que las mujeres puedan recurrir esta falta de voluntad política se expresa entonces en restricciones generalmente económicas y hacen que aunque la ley formalmente existe no se tiene medios para ejercerla porque los derechos civiles y políticos son derechos que requieren que el Estado se restringe en sus intervenciones que no prohíba la reunión que no prohíba las expresiones por la prensa que no prohíba los partidos políticos que no le prohíba a la gente circular libremente por el territorio que no por supuesto que no mate que no viole que no torture son restricciones del Estado pero los derechos económicos sociales y culturales requieren una presencia y una intervención activa del Estado dando los recursos para que se ejercen es difícil ejercer el derecho a la vivienda si el Estado no hace planes de vivienda accesibles o el derecho a la salud si no hay hospitales públicos o el derecho a la educación si no hay escuelas entonces el Estado debe dar los recursos para el ejercicio de esos derechos los derechos económicos sociales y culturales específicamente son los más vulnerados por omisión no por acción del Estado sino por omisión por no hacer lo que está obligado a hacer son los que más afectan a las mujeres porque ahí donde el Estado se retira de los derechos económicos y sociales las mujeres empiezan a cubrir si el hospital no va a cuidar a los enfermos los enfermos los van a cuidar las mujeres si no hay guardería los niños los van a cuidar las mujeres si no hay educación los niños se quedaron en casa y las mujeres serán las que las socializan etcétera entonces en general la falta de voluntad política se expresa en falta de medios para el ejercicio de ese derecho y es muy usual una barrera jurídica fíjense que yo cuando hablé de la ausencia de una ley interna dije que era una barrera formal la barrera jurídica tiene que ver con la exigibilidad del derecho si el derecho no es exigible si yo no lo puedo reclamar no es un derecho es en todo caso una expresión de buena voluntad supongamos que hay una norma que dice todos los sujetos van a tener derecho a una botella de champán y un pan dulce en navidad entonces nadie nos dice dónde lo tenemos que ir a buscar quién nos lo tiene que dar y si no nos lo dan o lo vamos a buscar y nos dicen no, no se lo damos no hay más o a usted no le corresponde ¿dónde reclamamos? si no hay lugar donde reclamar si el derecho no tiene exigibilidad y yo di un ejemplo medio cómico pero la exigibilidad de derechos tiene que ver con los derechos más básicos de las personas si no tengo donde reclamar cuando no se cumplen y el derecho no es exigible esa es una barrera jurídica el derecho tiene que tener una instancia de exigibilidad a veces jurídica a veces de otra manera puede ser una defensoría del pueblo una defensoría del ciudadano hay otras instancias de reclamos administrativos que expresen la garantía que el Estado tiene que si el derecho no se cumple el Estado está ahí para respaldar y poder reclamar barreras geográficas hablamos antes de la diferencia entre estar en una zona de montaña en una zona aislada en una zona rural y estar en un sitio urbano el acceso a los recursos es un acceso diferenciado y muchas veces la barrera geográfica es una barrera que hace difícil poder ejercer los derechos o satisfacerlos una barrera económica obviamente si la persona tiene acceso a una representación jurídica a un abogado privado y lo puede pagar es difícil que no tenga acceso a la justicia pero si no tiene recursos económicos esa falta de recursos para trasladarse a los tribunales por ejemplo hablamos antes de que la demanda debía ser sostenida la mujer hace una denuncia por violencia y después cada vez que tiene que ir a declarar tiene que ir con todos sus chicos que no hay lugar donde tenerlos que nadie se los cuida trasladarse a su cargo que haga el viaje trasladarse un montón de kilómetros es posible que abandone esa denuncia no por falta de convicción o porque el derecho sea satisfecho sino porque queda a su cargo y no tiene los recursos económicos para la sostenibilidad y finalmente una barrera cultural antes mencioné la cuestión del derecho de propiedad porque es un derecho muy básico de los estados pero en muchos casos por ejemplo hay una serie de derechos sexuales y reproductivos que tienen las personas pero si viven en una cultura con la fuerte convicción de que las mujeres estamos destinadas a la maternidad aunque yo tenga derecho a tener la sexualidad que quiera y a tenerla con fines reproductivos o no no lo voy a ejercer porque hay una fuerza cultural que me orienta hacia una elección determinada del plan de vida y no me da la libertad de elegir el plan de vida que puede ser religiosa que puede ser de cualquier otra índole parte de una cultura o lo que fuere pero entonces hay derechos que están disponibles pero que por barreras culturales tampoco van a ser ejercidos entonces estas barreras la epistémica la subjetiva la formal la política la jurídica la geográfica la económica y la cultural son barreras que tengo que superar si quiero acceder a la justicia por otro lado dije antes el estado tiene obligaciones negativas y positivas obligaciones de no abusar hacia los sujetos y obligaciones de procurar herramientas para darles a las personas para ejercer sus derechos el estado tiene obligaciones negativas y positivas debe abstenerse de realizar acciones que dificulten o imposibiliten el acceso a la justicia y al mismo tiempo se encuentra obligado a tomar acciones que garanticen el efectivo acceso a la justicia de todos y todas por igual esta faz positiva requiere que el estado tome medidas de distinta naturaleza administrativas legislativas e incluso jurisdiccionales para remover los obstáculos que dificultan el efectivo acceso a la justicia es decir no se trata de que por ejemplo hay un tribunal y si quiere entrar una persona indígena con su ropa tradicional le digan no usted no puede ingresar eso pasaba con indígenas que se habían recibido de abogados pero si querían ir en tribunales había que entrar en traje y corbata entonces si querían ir con su vestimenta tradicional aún siendo abogados no podían entrar a ser parte de un juicio bueno el estado no solamente no debe tener este tipo de barreras explícitas de obligación negativa abstenerse de invadir a otra persona sino que tiene la obligación positiva de garantizar por ejemplo que si una persona la vez pasada estuve en un congreso donde se discutían derechos de los discapacitados entonces mostraban casos reales por ejemplo una adolescente que va a hacer una denuncia por una violación por un abuso sexual y era sorda no había quien emplear en lenguaje de señas ella se expresaba como podía y aún la responsable del lenguaje de señas para ella expresar esa experiencia fíjense una persona que no se expresa verbalmente para una persona que se expresa verbalmente ya es difícil una persona que no se expresa verbalmente tener que expresar esa experiencia entonces el juez decía que había contradicciones en su relato entonces bueno ¿qué significa contradicciones en su relato en el caso de una persona a la que no se le están dando las herramientas para que exprese como puede expresarse porque eso no muda problemas del Estado Alicia Ruiz es una jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de la Corte de Buenos Aires el acceso a la justicia debe ser analizado como parte de una política pública antidiscriminatoria que compromete al Estado y a cada uno de sus órganos y no solo como un problema del poder judicial en todo lo que hemos relatado hasta el momento las dificultades del acceso a la justicia vemos que no es solo un problema de la justicia es un problema de las políticas públicas es un problema de la educación de la cultura es un problema de las relaciones sociales interpersonales todo eso está comprometido en la discriminación de género y en otros tipos de discriminación en el ejercicio de los derechos entonces el acceso a la justicia hay que analizarlo dice Alicia Ruiz de esta manera social amplia no le compete solamente al poder judicial se proyecta también sobre los procesos de definición y adopción de políticas públicas que inciden en el goce de los derechos civiles políticos económicos y sociales de los grupos vulnerables hasta acá vimos problemas raíces de los problemas historia de los problemas y problemas veamos ahora algunas sugerencias de solución para ser un poco más optimistas y además para pensar que cuando ustedes se gradúen los que tengan ganas de incidir en la justicia hay muchas cosas por hacer que todos van a tener todas van a tener oportunidad pensar estrategias para mejorar el acceso a la justicia requiere lo que llamamos enfoques interseccionales es decir vamos a pensar en mejorar la justicia para las mujeres pero no solo vamos a pensar en la condición de género si es que pensamos en las mujeres o en diversidades sexuales no solo vamos a pensar en la cuestión de género desigualdades y problemas en el acceso a la justicia en virtud del género la orientación sexual la etnia la pobreza la edad y la discapacidad por lo menos estos indicadores que son muy fuertes de diferencias en el acceso tienen que estar simultáneamente presentes yo conté antes el ejemplo de un adolescente por cuestión de edad sordomuda cuestión de discapacidad mujer sometida a violencia sexual es decir una condición de género de estar ese cuerpo como un cuerpo vulnerable todo eso tiene que ser visto conjuntamente no solo la condición de ser víctima de violencia sexual si yo no considero que era una adolescente no puedo considerar esa vulnerabilidad específica por edad si no considero que es sordomuda no puedo considerar esa vulnerabilidad que va modificando esa condición de género agregándole complejidades problemas derivados de la centralización judicial y la insuficiencia de políticas de descentralización administrativa que tienen que ver con las distancias hacia los lugares donde ese derecho se va a satisfacer ampliar los alcances del patrocinio jurídico gratuito y garantizar capacitaciones específicas para proveer servicios de calidad hay estrategias en relación con esta cuestión de los patrocinios el Estado puede brindar patrocinios gratuitos pero ¿cómo tienen que ser para que sean satisfactorios realmente para garantizar el acceso a la justicia? debe haber lo ideal es que haya abogados y abogadas que sean empleados del Estado no es que el abogado porque le interesa el bien común gratuitamente usa su tiempo personal esa es una parte del derecho de interés público pero el Estado se tiene que comprometer con interés público contratando abogados en el Estado para que satisfagan el patrocinio gratuito de quienes lo demanden o lo necesiten contratación de abogados independientes para personas y casos elegibles es decir una política del Estado puede ser que para ciertos casos el Estado paga a un abogado específico por ejemplo si es una persona extranjera que tiene una propiedad pero que en realidad el derecho a esa propiedad los documentos quedaron en un país y ese país después quedó como parte de otro país entonces ya no lo reconoce todas estas cuestiones complejísimas el Estado puede decir bueno vamos a contratar no el abogado del Estado del Estado común sino un abogado especialista y el Estado va a financiarlo no va a decir no tengo personas para atender eso o sea que otra posibilidad es la contratación de abogados independientes o abogadas independientes para personas y casos elegibles se puede hacer esto incluso si hay realmente interés cuando el Estado dice por ejemplo una oficina de la mujer dice este derecho el ejemplo que les conté del divorcio que tardaba 17 años puede decir me voy a involucrar y voy a pagar desde esta oficina este caso como un caso líder para que después quede como antecedente para todos los demás no es que intervengan todos los divorcios pero en este voy a intervenir y voy a financiar una especialista para que garantice que esto llegue a cortes internacionales y obliga al Estado a dar las garantías suficientes si soy una funcionaria feminista haría esto y contrataría un especialista para llevar ese caso líder casos que pueden ser elegibles no necesariamente tienen que ser todos los casos organizaciones profesionales es común que la asociación de abogados la federación los colegios de abogados ofrezcan patrocinios gratuitos organizaciones no gubernamentales hay organizaciones de distintos tipos estoy hablando de la ciudad en la que yo me muevo por ejemplo hay una organización que se llama Ambientes y Recursos Naturales que interviene en casos de defensa del medio ambiente de ruidos de obras que van a implicar tala de árboles casi siempre perdemos pero bueno de todas maneras se hace la intervención de manera gratuita o sea se hace un amparo a veces un amparo colectivo a veces un amparo en nombre de ciertos vecinos que van a ser afectados y el sostenimiento económico lo hace la propia organización no gubernamental por supuesto organizaciones feministas que intervienen en casos de femicidio o de violencia y ellas corren con el costo de esos patrocinios gratuitos abogados y abogadas de estudios profesionales pro bono es decir el abogado es un abogado privado que trabaja en un estudio privado pero dice yo voy a llevar dos casos por año o voy a donar por año esta cantidad de honorarios para casos gratuitos para poder hacer un ejercicio de derecho de interés público muchas veces grandes estudios promueven que haya algunos casos pro bono porque esto le puede dar prestigio al estudio y no ser solamente intervenciones lucrativas que son la mayoría procesos que no requieren asistencia de abogado o sea promover que haya acceso a justicia que no necesariamente es acceso a los tribunales a través de instancias por ejemplo de mediación o de asesoramiento que permitan resolver un litigio quizás sin llegar a un litigio judicial entonces procesos que no requieran asistencia de abogados pero que aseguren el acceso al derecho cuando llega la defensora del pueblo muchas veces intervinen entonces por ejemplo no querían anotar a una niña en una escuela porque era discapacitada tienen la obligación de anotarla igual porque hay integralidad en la educación a la madre le decían no, no se puede no tenemos vacantes entonces yo llamaba por teléfono desde la defensoría del pueblo como funcionaria y la escuela viéndose observada desde un lugar de una funcionaria pública decía vamos a revisarlo yo le recordaba cuáles eran las normas que regían su obligación como director o directora de esa escuela y la cuestión se rellamó a veces con un llamado telefónico o con una nota que recordaba cuáles son bueno los médicos no le querían ligar las trompas a una paciente porque decían que por ahí en el futuro se iba a arrepentir y que era muy joven ¿quién es el médico para decirle a la paciente? le dice pero tenés dos hijos nada más por ahí más adelante querés tres ella decidió que solo quería dos ella decide que quiere ligarse a las trompas para no tener que usar anticonceptivos no tener riesgos de otro embarazo y el médico le dice que es demasiado joven y que tiene pocos hijos bueno le hago un pedido de informes para que indique cuáles son las causas que de la negativa de la diagoga de trompas y le recuerdo que si de esa negativa ocurriera un daño en la salud física o psíquica de la paciente él sería responsable de ese daño y esto alcanza para que diga bueno a lo mejor realmente sos racional y decidiste que no me lo dijo que querés tener y a qué edad ya no querés tener más entonces a veces son procesos que no requieren necesariamente un abogado de hecho yo no lo soy ¿no? otras estrategias de solución litigios estratégicos litigios estratégicos tienen que ver con elegir algún tema porque nos interesa promover un derecho en particular y entonces vamos a elegir llevar algo a la justicia por ejemplo hubo litigios estratégicos con matrimonio igualitario parejas que iban al registro civil decían nos queremos casar le decían que no presentaban un amparo eso es un litigio estratégico presento el amparo sabiendo que no hay una ley específica para que en la justicia se resuelva y por ejemplo la justicia de la ciudad de Buenos Aires resolvió que constitucionalmente había derecho y que eso era discriminación por sexo no permitir que esas dos personas contrajeran matrimonio y la justicia determinó antes de que hubiera una ley que ese derecho era un derecho accesible después iban al registro civil igual los jueces no querían casarlos decían que iban a hacer reserva de conciencia esto es insólito aun cuando salió la ley de matrimonio igualitario algunos jueces dijeron vamos a hacer reserva de conciencia porque ellos creían que estos jueces que querían hacer reserva de conciencia que el matrimonio era entre un varón y una mujer entonces el argumento era la homofobia no es una convicción sostenible para una reserva de conciencia si yo soy racista no voy a hacer un matrimonio mixto entre un afrodescendiente y una mujer blanca porque hago reserva de conciencia si yo tengo que soy obstetra no voy a atender a una mujer judía porque soy nazi y no quiero que se reproduzcan ¿cómo es la reserva de conciencia? hay límites la reserva de conciencia tiene condiciones no cualquiera puede hacerlo y mucho menos cuando se trata de cumplir una ley entonces hay litigios que pueden ser litigios estratégicos individuales o colectivos hay algunos derechos que son derechos que toda una comunidad quiere hacer valer y entonces esta es también una estrategia de solución para el acceso a la justicia que una organización haga litigios estratégicos utilización individual y colectiva del litigio prevalencia de casos individuales en general problemas que hay hay prevalencia de casos individuales sin efectos estratégicos por ejemplo esta cuestión de impedir la ligadura de trompas cuando yo estaba como defensora del pueblo era sistemática en los hospitales no querían hacerle las ligaduras de trompas a las mujeres entonces yo comencé una estrategia a esas mujeres les decía nosotros les vamos a hacer los amparos judiciales porque en general eran mujeres pobres que recurrieran al hospital público lo que hacíamos era entrenar a un patrocinio gratuito que era el de la Universidad de Buenos Aires para que supiera cómo hacer esos amparos porque no hay conocimiento específico para estas cosas entonces les decíamos a qué derechos tenían que recurrir a qué justificaciones en tratados internacionales de derechos humanos cómo debían argumentar para hacer esas demandas y comenzamos a hacer una serie de amparos en un momento determinado la justicia decía los jueces decían yo no puedo decir si se hace o no la ligadura de trompas porque no soy médico el que tiene que determinar si corresponde o no corresponde es el médico lo mismo hicimos con embarazos incompatibles con la vida o sea bebés al encéfalo pedíamos que cuando se hacía el diagnóstico por daño psíquico para la mujer se interrumpiera el embarazo y esto no era interpretado era interpretado dentro del artículo que despenaliza el aborto en caso de sufrimiento de riesgo para la vida o la salud de la mujer como la salud psíquica es parte de la salud se argumentaba que por resguardo de la salud como ese bebé estaba destinado a nacer muerto era un acto de crueldad de tortura hacer mantener todo el embarazo a los nueve meses de un bebé muerto obligar a la mujer a parir un bebé que moría al nacer entonces hicimos amparos en estos casos para que la justicia lo hiciera los médicos se negaban y entonces en un momento la justicia empezó a aplicarle una multa al área de salud por el uso innecesario de la justicia y cuando el gobierno empezó a tener que pagar multas entonces ahí dijo no resuelvan esto porque no vamos a estar pagando porque ustedes se niegan a hacer este tipo de intervenciones se negaban porque las querían hacer en el ámbito privado cobrando era clarísima la situación era económica pero entonces ahí hay una estrategia pero es muy común que las instituciones reciban un caso lo resuelvan y no lo vinculen con otros no hagan una estrategia común de cómo se presentan estos problemas con un objetivo determinado es importante generar esa estrategia en general prevalece la llegada a la justicia de casos individuales sin efectos estratégicos hay una concentración en la defensa reactiva más que en los usos proactivos es decir ante una violación se reacciona por el daño producido pero no se adelanta que está este riesgo por ejemplo la violencia Belém do Pará dice prevenir las causas de violencia no solamente atender los resultados de las causas de violencia entonces podríamos hacer intervenciones porque no hay suficientes garantías de prevención para los casos de violencia por ejemplo si las calles no están iluminadas eso claramente es una restricción en las garantías de seguridad específicamente para las mujeres entonces podríamos presentar casos proactivos y no reactivos qué cosas significan riesgos y no solamente ya han producido daños casos no concebidos desde la demanda feminista es decir muchas veces los casos que llegan no están pensados con una estrategia pensada desde el punto de vista feminista y eso sería importante hacerlo es decir de qué manera se demanda de qué manera se pide hay muchas maneras de argumentar una manera feminista de argumentar es una manera que exige otro tipo de garantías al Estado poca difusión y comunicación de los resultados alcanzados si yo hago litigio estratégico lo que tengo que hacer una vez que el resultado se ha alcanzado es difundirlo mucho para que otros sepan que pueden ejercer ese derecho si yo no cuento nada lo que hago es sumar casos pero no hago de eso una campaña de interés público que fortalezca un derecho otras estrategias de solución tienen que ver con la equidad de género identificar necesidades de capacitación y proponer actividades de formación y sensibilización sobre género y justicia incluyendo temas que hasta ahora no han sido contemplados estas son estrategias que adoptamos en el observatorio de género en la justicia garantizar equidad de género en la selección e intervención de jueces y juezas realizar seguimiento de las audiencias en los procesos de selección y observar audiencias judiciales para garantizar que no hay violación de la equidad dentro de la elección de los jueces y juezas trabajar con las estadísticas de la justicia y con su publicidad mostrar entonces que hay niveles a los que las mujeres no llegan por ejemplo dentro de la justicia eso pasa acá me comentaba en el área de equidad en la corte que las mujeres están cada vez menos presentes a medida que se ascienden y en algunos lugares están totalmente ausentes trabajar en estadísticas de la justicia y con su publicidad indagar alrededor del tipo de casos que se reciben y del perfil de quienes los impulsan identificar tipos de casos que litigan las mujeres y darle seguimiento es decir ver qué demandas hacen las mujeres de qué tipo qué pasó después con los fallos judiciales se cumplieron no se cumplieron es muy común que en los casos de violencia por ejemplo se restringe al agresor que se acerque a más de 200 metros de donde están los hijos donde está la mujer si ha habido casos de abuso de violencia pero después quién cuida que esto sea así qué resultado tiene esa decisión judicial es muy común que en violencia no haya un seguimiento y no haya responsables de garantizar que eso que se resolvió se cumpla trabajar con operadores y operadoras de justicia que reciben a personas pertenecientes a grupos oprimidos por relaciones de desigualdad de género trato a mujeres a víctimas a población transgénero personas en prostitución a gays y lesbianas entre otras estas son partes de las estrategias todas ellas que nos hemos planteado en el observatorio y que tratamos de llevar adelante remover barreras el reconocimiento de la existencia de un problema y su identificación como una cuestión judicial representa uno de los mayores obstáculos a superar hace falta alfabetización jurídica y conciencia de la existencia de derechos en la sociedad para identificar el componente jurídico y legal de un problema las evidencias indican que la discriminación en el acceso a la justicia no es sólo económica sino sociocultural barreras comunes a los grupos social y económicamente desventajados son la falta de información respecto a los derechos de los que son titulares y los procesos e instituciones disponibles para su ejercicio costos económicos acceso físico a los tribunales horarios acotados de atención al público por ejemplo hay áreas de violencia que atienden de lunes a viernes desde la mañana hasta las 5 de la tarde los problemas son a la noche son los fines de semana que la mujer en el día que está cuidando a sus hijos etcétera que no se tenga otro momento donde pueda recurrir horarios de atención al público temor y desconfianza en el sistema judicial esta es una barrera poco explorada pero mucha gente no recurre a la justicia porque dice ¿para qué? si la justicia solo depende de los que tienen poder a mí no me van a prestar ninguna atención y esta falta de confianza hace que ni siquiera usen el recurso es importante ver el impacto diferencial por género en varones y en mujeres de cierta manera de disponer las instituciones judiciales los obstáculos generales para el acceso a la justicia no impactan del mismo modo en toda la población las personas migrantes las mujeres las poblaciones indígenas rurales en condiciones precarias sociales o económicas tienen más dificultades hay barreras geográficas y limitaciones horarias para acceder a los servicios jurídicos gratuitos sin consecuencias negativas para sus trabajos e ingresos si la persona tiene que perder el día de trabajo para poder recurrir al tribunal y bueno probablemente deje de de insistir en la instancia de su reclamo las mujeres se encuentran a cargo del cuidado de sus hijos menores de edad y los servicios jurídicos no cuentan con lugares o servicios adecuados para la espera y la atención de los niños esto en el caso del acceso sobre todo en caso de violencia es muy importante si tienen que ir con sus hijos que haya un espacio donde puedan estar o los puedan cuidar el activismo judicial el enfoque de derechos como estrategia para ampliar las bases de la ciudadanía y la democracia reconocer que los sectores excluidos como titulares de derechos a los sectores excluidos como titulares de derechos que obligan al Estado una nueva lógica centrada en el derecho de las personas a demandar prestaciones antes que personas con necesidades de asistencia esto es muy interesante porque no es que decimos hay personas a las que el Estado tiene que asistir sino toda persona tiene derecho a los derechos entonces pensar que todos son titulares todos y todas somos titulares de derechos y como el Estado se tiene que adaptar a que ejerzamos esa titularidad y no agarrar a los pobres y satisfacerles de manera diferencial no hay un doble estándar de ciudadanía o de acceso al derecho no se trata de judicializar la vida cotidiana ni las políticas públicas pero deben aprovecharse los organismos de control el activismo judicial convoca a nuevos protagonistas que reconocen cierto poder simbólico en el discurso jurídico activistas organizaciones de la sociedad civil clínicas jurídicas sindicatos asociaciones profesionales y un poder judicial receptivo a este tipo de acciones o sea el mismo puede haber un activismo político destinado a la igualdad de derechos y destinado al acceso a la justicia que sea parte del propio sistema operativo de la justicia bueno el observatorio que es parte de las estrategias de solución al problema de desigualdad de derechos ver la composición del poder judicial selección y promoción en la carrera judicial segregación vertical y horizontal o sea segregación en las tareas y segregación en la jerarquía de las tareas capacitación hicimos un programa de género y derecho específico para capacitar al poder judicial evaluación de la perspectiva de género en la justicia se hizo una encuesta en todo el poder judicial de la ciudad para ver cuáles eran las barreras de género percibidas por los propios efectores de justicia colaboración con diversas áreas de la justicia y lo más reciente es una oficina de identidad de género y orientación sexual en el ámbito del observatorio que es para remover barreras al acceso a la justicia que afectan particularmente a gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales bueno este es el relato de por qué a las feministas no se interesa el derecho gracias Gracias.